Greenhouse, J-Dog, hey, hey, D-A-N-D-O Duramos días hasta meses sin hablar, pero cuando las ganan otras no las podemos evitar Ella me vuelve a citar y nos volvemos a encontrar, he pensado que va a acabar Pero volvemos a aprender y a fumar, no nos vamos a amar, nos vamos a devorar Sin involucrar sentimientos de amor, hablamos y concluimos que así estamos mejor Pura pasión y calor, se mueve como un motor Ella no quiere cosecha, pero soy su agricultor Se lo siembro como no se lo ha hecho ninguno anterior, sabe que soy el mejor Prendo el creepy y se llena de humo en la habitación Le da uno que otro con eso abajo se hace vapor Con los dedos como al pleno roll en el frutilups Vinos pero callen, triumbo, sexo y alcohol Antes de llegar compro condón, licor y jol Te quiero comer, bebé en Las Vegas Tengo cus y los cueros de flot pa' pegar La noche entera tú me lo entregas Me encanta como con tu cuerpo juegas Lo que me pida el papi no le niega Todo a lo bien, aunque mueva lo ilegal Se lo traga a completo, no lo deja regar Se lo traga a completo, no lo deja regar Elegante, con vestido y sin panty Una juguetona, poses como un amante Y sabe todo el camasote y sabe todo el libro tan click Y se lo hundo como en submarino en el Atlante Y tiene su money, tiene su planta Y si la pones al lado de otras es más relevante Lo de atrás se le ve bastante Y una maravilla por delante Exuberante, yo soy su gánster Es un punto aparte, espero en darte Y en estaciarte Como estás tan caballota voy a cabalgarte Me gusta dominarte y acribillarte Duramos días, hasta meses sin hablar Pero cuando las ganas notas no las podemos evitar Ella me vuelve a citar y nos volvemos a encontrar He pensado que va a acabar Pero volvemos a aprender y a fumar No nos vamos a amar, nos vamos a devorar Sin involucrar sentimientos de amor Hablamos y concluimos que así estamos mejor Pura pasión y calor, se mueve como un motor Ella no quiere cosecha pero soy su agricultor Se lo siembro como no se lo ha hecho ningún anterior Sabe que soy el mejor Prende el creepy y se llena de humo en la habitación Duramos días, hasta meses sin hablar Pero cuando las ganas notas no las podemos evitar Ella me vuelve a citar y nos volvemos a encontrar He pensado que va a acabar Pero volvemos a aprender y a fumar No nos vamos a amar, nos vamos a devorar Sin involucrar sentimientos de amor Hablamos y concluimos que así estamos mejor Pura pasión y calor, se mueve como un motor Ella no quiere cosecha pero soy su agricultor Se lo siembro como no se lo ha hecho ninguno anterior Sabe que soy el mejor Prende el creepy y se llena de humo en la habitación Le da uno que otro pone, eso abajo se hace vapor Con los dedos como al piano roll en el frutillux Vinos pero callen, triumbo, sexo y alcohol Antes de llegar compro con Don Licor y Halls Con los dedos como al piano roll en el frutillux